Antes de comenzar Amigos, sean todos ustedes bienvenidos a una de estas cápsulas individuales. Hace mucho que no hacíamos una sección de estas, donde usualmente ya sea yo o Cuauhtémoc comentamos películas por separado. En esta ocasión fui yo quien tomó la bala por el equipo y le tocó ir a ver Monster Trucks del director Chris Wedge. Bueno, es cierto, realmente sí tenía ganas de verla por dos sencillas razones. Una de ellas es Jane Levy. Creo que desde que la vimos por ahí en Evil Dead y la acabamos de ver recientemente en Don't Breathe. Es una de estas actrices que a lo mejor no aparece mucho, pero creo que siempre es interesante verla en pantalla. Y la segunda razón era simplemente por el concepto que pasa cuando monstruos y autos se combinan. Juegan con el título este de Monster Trucks, que es este concepto que se maneja más en Estados Unidos, de estos carros monstruosos que hacen shows y luego brincan como por encima de otros autos. Y la cuestión es como esta apología a la destrucción, que a mucha gente le gusta. Entonces aquí estaba como traído al mundo del cine animado. El director este, Chris Wedge, creo que es más conocido en el mundo de la animación. Él es quien ha hecho las 5, 6, 20 mil películas de la era de hielo que existen. Yo creo que solo vi la uno, si es que la vi completa o si he visto fragmentos de todas. La verdad no sabría diferenciarlas. En todas sale Estardilla persiguiendo una nuez. Entonces, ahí sí, no sé dónde empieza una y termina la otra, pero, como les digo, fui a ver Monster Trucks. Esperando, sí esperando lo que eventualmente la movie entregó, pero también, por otro lado, siempre uno tiene como esta pequeña esperanza de que la movie entregue un poquillo más. Por ejemplo, recientemente, y las comparo porque las dos tienen que ver como con Nickelodeon Films. Las Tortugas Ninja 2, Out of the Shadows, que vimos el pasado año, fue una movie que fue entretenida. Era para niños, pero creo que sí, como se apegó bastante a lo que fue el mito de las Tortugas Ninja atrás en los noventas. Entonces fue una movie que a mí realmente no me disgustó. No recuerdo qué calificación le di entonces, pero creo que sí, como que sí trasciende la movie infantil y se vuelve como entretenida, ¿no? Esta película familiar con Megan Fox y todo esto. Entonces yo esperaba como quizá cosas similares de Monster Trucks, pero realmente resulta en un básico ABC del cine infantil y de como del cine infantil de la televisión. Porque yo pienso que Steven Spielberg en algún momento planteó como el esquema de lo que es una movie de criaturas extrañas que llegan a la Tierra. Pues con su IT, ¿no? De que llega IT, se lo encuentra un niño y de pronto como que esta aventura, el gobierno anda detrás de ellos. Y eventualmente ya sabemos cómo va a ser la resolución. Obviamente nadie se va a morir o si alguien se muere van a ser los malos. Entonces, siempre es como la familia rota, madre soltera, el hijo con aspiraciones más grandes del pequeño pueblo en el que vive. Entonces son como todos estos conceptos. De entrada es muy raro ver como estos treintañeros, que son Jane Levy y el actor, no me acuerdo el nombre, pero es el que sale de Havok en la saga de X-Men, haciendo como estudiantes de high school, ¿no? Y pues entonces de entrada eso como que te brinco un poco porque los extras y los amigos y todo sí se ve que son como chicos de 15, 16 años. Pero estos ya como con arrugas y altos pretendiendo ser como niños, está como raro. Y por otro lado siento que la movie, repito, fuera de algún ejecutivo extraño se le ocurrió esta idea de vamos a dejarle el concepto de Monster Trucks y vamos a tratar de darle un sentido. Y no es que esté mal hacer eso, digo, siempre de ideas ridículas han salido buenas movies, pero igualmente creo que de ideas ridículas pueden salir movies. Repito, no necesariamente son ridículas. La sala obviamente es una película infantil, clasificacional, la sala estaba llena de niños. Los niños como que se interactúan cuando aparece el monstruito, este Cheech o Creech, no sé cómo se llama, que es como una especie de pulpo que sale del centro de la tierra y se alimenta de petróleo, de gasolina y esta es la razón por la cual estos monstruos tienen una afinidad automática. Hacen la movie y tratan de darle sentido. Tienen una afinación automática, afinidad, perdón, hacia los autos y todo lo electrónico que tocan lo hacen que gire porque tienen este mágico poder que viene desde la época de los dinosaurios. Tal vez, no sé, nunca se explica, supongo que en la secuela, que dudo mucho que hagan una. Entonces, repito, es una movie que está ahí ocupando como espacio en cartelera. La pueden ver, la pueden ir a checar si tienen familia o si eventualmente va a estar en Netflix o la va a estar pasando Disney Channel o Nickelodeon, yo qué sé. Ahí la pueden ver y realmente se han dado cuenta que no hay mucha diferencia entre esta movie, quizá el budget poquito o el nivel de actores a una movie de televisión, pero sinceramente no ofrece más de ello, pero tampoco le daría más para mí. No soy el público meta, creo que yo es el que me esperanzé un poquito de más. Así que es por la única razón que yo a esta movie le doy un 6, no la repruebo completamente, pero no pasa, lo digo por milésima vez, no pasa de lo que el póster promete. Eso sí, el póster que les voy a poner ahorita, creo que es de los mejores pósters que han salido en estos 12 días que van del año, así tampoco es mucho decir, pero gran póster, si lo compraría, si lo venden en alguna tienda, mándenmelo, apartado postal. Pero ustedes comenten al final, para eso es la sección de comentarios, si vieron la movie, si están de acuerdo conmigo, lo mejor la checaron con su familia, lo que sea, y creen todo lo contrario, lo mejor consideran que es una de las obras maestras de este incipiente 2017. Bueno, para eso está ahí la sección. Les recuerdo que por favor me sigan en Twitter y en Instagram, se suscriban a Telenook, que es esta página que aparece acá atrás, y pues nos estaremos viendo pronto.